el otro día leía leía la entrevista de la biografía de fabián ya sí que es el premio nacional de ciencia ya que contaba a su edad avanzada 60 y tantos años y contaba que hizo toda su carrera alcolismo y que reconoció alcolismo está en rehabilitación ya viejo ya y ponía un punto muy en este caso solamente decía no sé si hubiese logrado todo lo que logré si no hubiese estado borracho la mitad del tiempo como el gran director ron ruiz exactamente tú lo viste pero yo lo viste ahí sí bueno es un dios pues nuestro bueno es un intelectual de sido un hombre maravilloso y nunca me va a olvidar que esta era su práctica así como oye ya tengo entrevista con él del mercurio bueno voy así yo todo así como preparándome estudiando con él es un hombre tremendo y ya a las 10 de la mañana ha sido un hotel y vencía ya oye un quieres algo en un cafecito así ya yo me voy a tomar un manquehuita de entrada y qué le voy a decir según un ultra artista que me importa bueno que haga con su vida yo 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 yo